Buenas noches, buenas noches con todos, buenas noches con los que están en el panel, agradezco la invitación. Me invitaron para ver un poco el lanzamiento de la nueva raza de línea, la raza Curi, y me pidieron que haga un comparativo de las cuatro razas existentes actualmente, entonces voy a pasar a la presentación. Bien, como me solicitaron, he preparado unas cuatro diapositivas, ya que el tiempo es corto, en el cual he hecho un comparativo de las cuatro razas que actualmente están disponibles y las cuales han sido generadas por el INEA, ¿no? En la imagen pueden ver las cuatro razas, las tres primeras son de animales propios que tuvimos nosotros en granja, la cuarta, como es comprensible, como recién ha salido, he tomado la foto de internet, ¿no? Entonces he preparado tres cuadros y al final voy a hacer un pequeño análisis de lo que representa la nueva raza Curi. En este primer cuadro, lo que estoy presentando es un comparativo de las características externas o denominadas fenotípicas entre las cuatro razas existentes. Estas características fenotípicas las he tomado de la información de los trípticos del INEA que se han difundido a lo largo de estos casi quince años desde que se lanzó la raza Perú, ¿no? Y en el cual podemos ver que las primeras razas lanzadas que fueron Perú, Andina e Inti, en ese orden, en lo que respecta al color de pelo, tenían un color definido, ¿no? Sin embargo, en la raza Curi tenemos una, desde el punto de vista, aclaro que todo lo que voy a comentar aquí es a título personal, desde mi punto de vista tenemos una especie de desorden porque el Curi podría presentar cualquiera de las tres características de Perú, Andina o Inti fenotípicamente hablando en lo referente al color de pelo, ¿no? Lo cual, como voy a mencionar al final, seguramente traerá mucho más desorden al mercado de reproductores del ya existente actualmente. La segunda característica externa o fenotípica es el tipo de pelo y en eso sí no hay discusión. Las cuatro razas lanzadas por el INEA pertenecen al tipo 1, que es el ácido corto, ¿no? Y, bueno, asumo que está fundamentado en que desde el inicio se ha dicho que el tipo 1 es el animal con mayor, con mayores características cárnicas dentro de los cuatro tipos existentes. Para la tercera característica fenotípica referente al número de dedos, independientemente de si el número de dedos influye o no influye en la producción de los cuyes, las tres razas anteriores, como cualquier animal de raza, tenía definido su número de dedos, que eran cuatro en la mano y tres en la pata. Sin embargo, en la raza Curi, a pesar de ser la más reciente y, en todo caso, debería ser la que supuestamente sería mejor que las anteriores, tenemos una diferencia, ¿no? En la cual nos indica que solo el 93% de la población Curi presenta cuatro dos en la mano y tres dos en la pata. Con lo cual, nuevamente, perjudicamos el mercado de reproductores en cuanto al tema de razas. Solamente estoy definiendo el mercado como venta de reproductores por raza, ¿no? Porque al no tener definido el 4 o 3, cualquier animal de cualquier color, con cualquier número de dedos, podría pasar como un cuy de raza Curi. Yo considero que una raza debería tener el número de dedos definido, como cualquier otra raza de cualquier otra especie que tiene sus características fenotípicas definidas. El color de ojos, y nuevamente recalco independientemente de si influye o no en la producción de los cuyes, para las tres razas anteriores, se definió como negro, para la raza Curi, se define como negro solamente en el 95%. Quiere decir que hay una probabilidad de que algunos cuyes de ojos rojos también pertenezcan a la raza. En cuanto a remolinos, tenemos claro que las cuatro razas no presentan remolino, ¿no? Es decir que con eso queda descartado que aquellos que ofrecen cuyes de raza Perú, Andina o Índico, en un remolino, simplemente están vendiendo color y no la genética que le corresponde a la raza. En el segundo cuadro que preparé, he comparado los parámetros reproductivos. Estos parámetros reproductivos, nuevamente, me he basado en lo que publica el INEA en sus trípticos, o en la información difundida públicamente sobre las cuatro razas. Para el porcentaje de fertilidad, están entre 95% y 100%. Dejo en claro que para mí un 100% de fertilidad me parece irreal, ¿no? No creo que haya ninguna granja de cuyes que pueda tener, incluso teniendo la raza Curi, 100% de fertilidad, ¿no? Yo creo que entre 90 y 100 podría ser algo razonable, pero 100% o sea que que si tengo mil madres empadradas, las mil van a quedar preñadas, me parece poco creíble. Para el tamaño de camada, lo tienen en el cuadro, Perú presenta 2.6, Andina 3.4, Inti 2.9 y Curi lo reportan entre 3.1 y 3.2, ¿no? Entonces, digamos que más o menos van por ahí, siempre considerando que Perú es la que menor número de camada tiene, ¿no? Con lo cual podemos ver pues que muchos productores que ofrecen raza Perú con números de camadas de 4, 5, 6, incluso Andina con 5, 6 crías, no te están ofreciendo cuyes de la raza correspondiente. La edad del empadre para las cuatro razas es 8 semanas, incluso en Curi dice entre 8 y 9 semanas, con lo cual no veo ninguna ninguna diferencia significativa hasta ahora en los parámetros de la nueva raza. Peso empadre en gramos, las cuatro razas determinan el peso empadre entre 800 a 870 gramos, lo cual para las características de crianza actuales a mí me parece muy bajo, ¿no? Personalmente nosotros empadramos sobre 950 a la hembra, entonces me parece que estos pesos no son los ideales, pero son los que reporta el INEA en su información con respecto al peso del padre, ¿no? Estoy hablando peso del padre y la madre, no del padre, ¿ok? Entonces, de este cuadro, basado, repito, en la información proporcionada por INEA, podemos ver que no hay mayores datos relevantes que sean significativos con respecto a las tres razas anteriores, ¿no? Exceptando ese 100% que Curi reporta como porcentaje de fertilidad. Para el tercer cuadro, que es parámetros productivos, y ahí sí quiero recalcar que los datos de Perú, Andina e INTI son datos propios, es decir, se adquirieron, como figura en la parte de abajo, en el año 2012, junto con la Universidad de las Peruanas, adquirimos unos cuyes de línea de las razas Perú, Andina e INTI, o al menos eso fue lo que nos dijeron. Entonces, sobre esa población hicimos la evaluación, ¿no? Y lo que se reportó fue para la raza Perú, peso vivo al nacimiento, un promedio de 178,2 gramos, para Andina 117,12, para INTI 135,20. Curi reporta, obviamente no tengo datos de Curi porque acaba de ser lanzada y no he podido evaluarla todavía en campo, reporta 145,10. ¿No? Nuevamente, me parece que no hay mayor diferencia significativa con respecto a las anteriores tres razas en lo que es peso al nacimiento. Peso vivo al destete, para Perú reportó 341,31 al destete, Andina 224, INTI 271,45 y Curi 289,50. Sigue siendo un peso promedio, nada significativo sobre el promedio de las tres anteriores. El peso vivo a los 56 días, porque debo aclarar acá que el tríptico de INIA con respecto a Curi dice peso vivo, peso vivo comercial, ¿no? Sin embargo, no especifica el tiempo. Asumo que son ocho semanas, es de 56 días, ¿no? Entonces, para Perú está en el año 80, es lo que hemos calculado y si lo cobramos con los trípticos de INIA, los datos obtenidos en granja son bastante similares, ¿no? Para Andina está en 710, que obviamente está fundamentado en que tiene un mayor número de crías por parto, por lo tanto, sus pesos iniciales son menores y, por lo tanto, al mismo tiempo de engorde, su peso va a ser menor. Para INTI está en 841 y Curi reporta 920, ¿no? El rendimiento de carcasa, nosotros hemos evaluado el rendimiento de carcasa porque trabajamos mucho con el tema de postproducción y porque nos fijamos mucho en que el mejoramiento genético debe terminar en rendimiento de carcasa y no solamente en peso vivo. Para Perú está en 71%, para Andina 69.20, para INTI 70.46 y para Curi está en 73.5. Por lo tanto, tampoco tiene mayor relevancia, ¿no? La ganancia de peso por día, para Perú, obtuvimos 15.70 en promedio, que es más o menos lo mismo que el reporte de INIA. Para Andina obtuvimos solamente 11, para el caso de INTI obtuvimos 13, ¿no? Pero estos datos que están con doble asterisco, como pueden ver abajo, para ganancia de peso, para el caso de INTI y de Curi, no lo he evaluado en campo. Simplemente he hecho la división del tiempo de engorde versus el peso final, ¿no? Este, porque en la información de Curi, yo por lo menos lo que he podido leer rápidamente, no he encontrado la ganancia de peso por día, reportada por INIA. Y la conversión alimenticia solamente la obtuvimos para Perú, que está en 3.09 y en Andina que está en 3.15. Para INTI no la calculamos, no la evaluamos y para Curi tampoco la he encontrado reportada. Por lo tanto, no la he consignado en este cuadro. ¿No? Ahora, en base a esos cuadros, creo que cada uno podría sacar sus conclusiones, podría hacer un resumen. Yo voy a hacer un, he sacado el resumen que el tríptico de la raza Curi, publicado por INIA, nos proporciona. El tríptico nos dice que Curi supera en peso corporal a la raza Andina en 13.3% y a la INTI en 12.7%. De verdad, este, le he dado varias vueltas a esto. De repente, alguno de los, de los presentes que tiene más, más experiencia en genética, podría explicar a qué se refiere, pero yo veo que los tiempos de engorde son los mismos. Los pesos son similares, los rendimientos son iguales. No sé en, 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 en qué se basa que supera en peso corporal si finalmente los pesos son similares, ¿no? Eh, de repente me faltó hacer un análisis más profundo al respecto. Me disculparán, no tuve el tiempo suficiente. Ofrece una, una capacidad cárnica con setenta y tres punto cinco por ciento rendimiento de carcasa. El rendimiento de carcasa es setenta y tres punto cinco. Sigue siendo un promedio, eh, para las cuatro razas, muy similar. No hay nada sobre el, sobre, sobre el promedio, ¿no? Eh, dice que incrementará en un ochenta por ciento la rentabilidad del productor. La verdad que en esto sí me di el trabajo de hacer un comparativo entre los resultados de costos de producción que publica el PDF de, de Curi, con los costos de producción calculados en granja, hoy en día acá en Lima, en la granja que tenemos actualmente. Y solamente he hecho el comparativo para costo de destetado y me parece que costo de nacido. Y están muy similares, ¿no? Entonces, eh, si hasta, hasta el costo de destetado son similares y el periodo de engorde sigue siendo ochenta días, eh, tendría que ser, digamos, la conversión alimenticia mucho más, mucho mejor que las otras razas para que la rentabilidad aumente, porque si no, finalmente va a ser la misma, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, no encontré el, el, la conversión alimenticia en los datos reportados por INEA. Disminuye un cuatro por ciento la frecuencia de nacidos muertos. No puedo comentar mayor cosa en eso porque tendría que evaluarlo en campo y ver si de verdad los nacidos muertos son menos. En realidad no me he dedicado mucho a evaluar, eh, nacidos muertos en granja, en ninguna de las razas ni en ninguna de las crianzas. Alcanza su peso de un kilogramo a las ocho semanas acortando su tiempo de salida al mercado. No le encuentro lógica a esta explicación porque las tres razas anteriores también reportan casi un kilo a las ocho semanas, por lo tanto no acortan ningún tiempo de salida al mercado. A no ser que yo esté equivocado en eso, pero creo que el promedio nacional son ocho semanas. Por supuesto, hay productores, eh, que son la excepción y salen en menor tiempo, lo cual es cierto, ¿no? Este, porque seguramente tienen mejor genética para ganancia de peso. Pero las tres razas, que es lo que está, las cuatro razas, perdón, que es lo que estamos comparando hoy día, eh, cumplen con esa característica de ocho semanas. Mejorará el peso de los cuyes regionales en 300 gramos e incrementará el tamaño de camada de 2.48, 3.14 crías por parto. Bueno, obviamente, si comparamos con cuyes regionales y definimos cuyes regionales como todos aquellos cuyes cuya carga genética es desconocida o indefinida y dentro de esos están todos los supuestos cuyes de raza perú que los productores creen tener, ¿no? Porque compraron un cuy blanco y rojo o todos los cuyes supuestamente andinas porque son blancos o todos los cuyes supuestamente intis, todos esos que fueron comprados en cualquier granja basados solamente en el color de pelo se consideran los cuyes regionales, ¿no? Entonces, obvio, contra un cuy regional o un cuy de raza pura, obviamente, va a tener mayores rendimientos, ¿no? Eso es indiscutible. Y finalmente dice que reducen un 7% los índices de mortalidad durante la lactancia, ¿no? Si el mismo INEA reporta una mortalidad de 15% en sus razas anteriores con el uso de la cerca de azapera, si reducen 7% el índice de mortalidad en la lactancia, estaríamos hablando que con una, con un 100% de fertilidad y un 1% de mortalidad en la lactancia, pues sería el único fundamento desde mi punto de vista para que incrementara 80% de la rentabilidad del productor porque prácticamente mortalidad no habría. Por supuesto, no hay reporte de mortalidad en engorde, que sería lo importante para poder calcular el factor hembra y finalmente saber cuántos cuyes van a salir al mercado. Las conclusiones, ya para terminar, la evaluación la hemos hecho en base a los reportes de INEA, ¿no? Exceptando el tercer cuadro que presenté, donde los datos eran propios. No hemos hecho la comprobación de los parámetros en campo. Tendríamos que hacerlo si quizás en un año podríamos volver a reunirnos y ver si efectivamente lo que INEA manifiesta es correcto. Sin embargo, no tengo por qué dudar de los datos reportados. Tengo mis dudas, como lo dije en su debido momento, sobre fertilidad del 100%. Me parece que eso es irreal para cualquier especie, no solamente para cuyesa. Ahora, de lo que he leído, la importancia de Curie radicaría en la alta heredabilidad de las características de importancia económica frente a razas puras. En su debido momento, yo no me interese en la heredabilidad de las características para Perú, Andina e Inti, pero en este reporte de Curie sí las he leído y manifiesta que la heredabilidad es alta para las características económicas. Entonces, si eso es cierto, eso sí sería un diferencial con respecto a las tres razas anteriores, ¿no? Esta raza Curie podría eventualmente tener su progenie con mayor carga genética para las características que deseamos. Aparentemente, y digo aparentemente porque vuelvo a repetir, no lo he comprobado en campo, Curie mejora peso de camadas al destete, según el reporte del PDF, Curie mejora rentabilidad en la crianza, según lo han visto en la diapositiva anterior, y mejora precocidad y prolificidad. No le veo ventaja a esto porque yo, si quiero mejorar peso, yo simplemente introduciría Cuyas de raza Perú. Cuyas de raza, no Cuyas blancos y rojos, Cuyas de raza, efectivamente, de raza Perú. Si quiero mejorar prolificidad, trabajaría con Cuyas, perdón, Andina, ¿no? Y haría mi trabajo propio y no vería la necesidad o la urgencia de trabajar con Curie. Claro, Curie, si lo vemos en forma práctica, Curie le da la ventaja al productor promedio que no sabe manejar el mejoramiento genético, que tiene las dos características ya en un solo animal, ¿no? Entonces, su trabajo genético en campo se reduce a un solo trabajo y no a dos. Primero peso y después prolificidad, o precocidad y prolificidad. Digamos, tiene los dos en uno solo. Es la ventaja que yo le veo en este análisis muy rápido que he hecho de la raza con respecto a las tres anteriores. El problema, y lo dije al inicio y con esto voy a terminar, es nuevamente el desorden que se genera en el mundo de los Cuyas, ¿no? Donde seguramente ya desde la semana pasada que se lanzó Curie, seguramente ya a nivel nacional todo el mundo vende raza Curie. Y es más fácil vender raza Curie que vender raza Perú. ¿Por qué? Porque raza Curie puede ser valla, blanca, valla, blanca y roja o blanca, ¿no? A diferencia de Perú. Porque si a un productor, sus Cuyas le paren rojos, blancos y rojos, y le paren blancos y le paren blancos y vallos, solo va a vender los blancos y rojos como Perú porque la población tiene una obsesión con la raza Perú, ¿no? Y eso lo digo basado en experiencia de campo y en el recorrer de todo el país. Donde todos quieren el peruanito, porque además se denomina mal, ¿no? Entonces, al no tener características fenotípicas definidas, va a contribuir a la viveza de los supuestos vendedores de reproductores. Porque como lo dije ya en su debido momento, todos los Cuyas se reproducen, pero no todos los Cuyas son reproductores. Entonces, ventajas para engañar a los productores a nivel nacional con la raza Cuyas, ventaja que puede tener ojo rojo, ventaja que puede ser polidáctil, ventaja que puede ser de cualquiera de los tres colores. Entonces, esto genera un desorden total. Porque yo creo que todos concordarán conmigo en que, lamentablemente, en el mercado se vende el color de pelo como raza sin importar otras características. Contribuye al no avance la crianza de Cuyas, al no dejar claro dónde y quiénes realmente venden la raza. O sea, debería quedar en claro que razas puras solamente las podemos obtener en el INEA. Porque ningún productor, así diga lo que diga, maneja razas puras. Esa es la verdad. ¿No? Por lo menos personalmente, nunca hemos manejado raza pura, exceptuando para las pruebas. Después siempre Cuyas mejorados, hemos hecho cruces, hemos hecho mezclas. ¿No? Pero no trabajamos con raza pura porque mantener raza pura implica muchas cosas. ¿No? Bueno, y termino con esta reflexión, cuando uno busca un reproductor, el reproductor que le venden, por lo menos, por lo menos, debería tener un arete de identificación para por lo menos suponer que algo de mejoramiento genético se hizo. Si ustedes compran 100 reproductores, ninguno de los 100 les viene con arete. Eso significa que le están vendiendo Cuyas que iban para carne como reproductores. Entonces, eso es lo que yo he podido analizar de cuando Julio me invitó a esta reunión, a la fecha, sobre la raza Cuyas. Gracias por su atención. No sé si las preguntas son ahora o son al final. Buenas noches. Buenas noches a todos los administradores del grupo Pasión por los Cuyas y a todos nuestros seguidores, que es una legión de criadores muy extensa, no solamente a nivel de todo el Perú, sino también a nivel de los países donde se crían los Cuyas, me refiero al Ecuador, Colombia y Bolivia. El tema que me permito reflexionar con ustedes es la agenda pendiente en relación a las razas de Cuyas en el Perú. Mi nombre es Vladimir Gil Santos. Yo soy criador e ingeniero zootecnista. Lo primero, a manera de introducción o tema motivacional, yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es una raza? Me refiero a las razas de animales domésticos. En realidad, una raza se define como un grupo homogéneo, subespecífico de animales domésticos, que poseen características externas definidas e identificables que permiten distinguirlos, a simple vista, distinguirlos de otros grupos definidos de la misma especie. Es un grupo homogéneo sobre el que, debido a la separación geográfica con otros grupos fenotípicamente similares, existe un acuerdo general sobre su identidad separada. Al menos, así es la forma como lo define Turton, y ese concepto lo ha desarrollado en 1974. Fíjense, a la luz de los avances científicos en materia biológica, hoy en día es posible establecer poblaciones de animales que comparten un mismo patrón genético al cual se le denomina la raza. Lo importante es que esos animales sean capaces de transmitir a su descendencia los rasgos que los diferencian de otros grupos de la misma especie. Esa es la particularidad. En ese entender, en el Perú se reconocen oficialmente cuatro razas. Todas ellas desarrolladas o liberadas, como se dice, por el INEA, por el Instituto Nacional de Investigación Agraria. La historia del lanzamiento de razas empieza en el 2004 con la raza Perú, a partir de una población de cuyes seleccionados por su mayor peso a la edad de selección. Las evaluaciones que nos presentaron en el lanzamiento están referidas, digamos, a un periodo de engorde de ocho semanas con una conversión alimenticia de tres a uno, un excelente rendimiento de cada casa que se aproximaba al 73% y en el cual alcanzaban los cuyes el kilo de peso a la corta edad de 56 días, es decir, a las ocho semanas. La segunda raza se libera un año después, es decir, en el año 2005. Esta raza se selecciona a partir de su prolificidad, que representa, digamos, la característica más importante de esta raza. Los indicadores están relacionados fundamentalmente a su fertilidad, en el cual, luego de los trabajos oficiales, el tamaño promedio de la camada de los cuyes andina es de 3,4, más o menos, 1.1 crías por parto, con una mayor frecuencia de trilizos por parto, seguida de cuatrilizos. El 79% de los partos son de tres o más crías. La prolificidad que caracteriza a esta raza le permite bajar los costos de las crías, evidentemente. Y la recomendación oficial, para todo criador sensato también, que esta raza tiene un potencial para ser utilizada como base materna, como raza materna. Otro dato que presentaba en ese entonces la ficha técnica de la raza andina, es que en el primer parto se presenta un menor número de crías por camada, es decir, 3 más o menos 1, en el segundo 3,6 más o menos 1.2, y en el tercero 3,3 más o menos 1.3. Interesante porque estas ligeras variaciones tienen que ver también con la estacionalidad y los periodos de luz que se registra a lo largo de las estaciones del año. Más adelante se presenta la raza inti, animales de manto, pelaje, vallo y también combinados vallo con blanco. El atributo más importante de esta raza, según la ficha técnica, es la precocidad y la prolificidad corregida. Este año, ya casi al finalizar, el INEA nuevamente muestra el producto de su trabajo técnico-científico, el cual nos presenta la raza Curi, oficializada con una resolución geopatural, la 121 del 2021 del INEA, el cual aprueba la liberación de la raza Curi. No tiene una característica única, por lo tanto, yo me he permitido también adjuntar tres cuyes, solamente para graficar la diversidad de la coloración del manto, con un predominio del castaño con blanco en el 82.8%, seguida del vallo con blanco 13% y solamente 4.2% de animales de manto blanco, pero todos representan a la raza Curi, según la ficha técnica del MIA. Muy bien. Tanto Perú, la raza de Curis Perú, Andina e Inti, estas tres razas puras por descendencia, fueron generadas después de un largo proceso de selección a partir de las características productivas de implicancia económica. Ese fue el punto de partir y del origen de este emprendimiento técnico-científico. Así, la línea 1, que dio más adelante, dio lugar a la raza Perú, correspondía a cuyes seleccionados por su mayor peso a la edad de selección. La línea 2, que más adelante permitió generar la raza Andina, fue seleccionada por su prolificidad. Y la línea 3, que dio origen más adelante a la raza Inti, fue seleccionada por su precocidad y prolificidad corregida por el índice de colección. Después de un proceso de homogenización, estabilización y validación, se les denominó en el 2004 la raza Perú, en el 2005 la andina y más adelante la raza Inti, respectivamente. La población inicial que dio origen a las razas correspondió a un muestreo a nivel nacional donde mostraban una alta viabilidad genética. Este fue un, digamos, un punto de partida interesante para este trabajo científico. El hecho, al que nos convoca la raza Curi, cuando uno lee la ficha técnica, termina entendiendo que es el resultado de forzamientos multiraciales. Lo pongo entre comillas porque este resumen lo hago yo. No es que la ficha técnica exactamente lo defina así, pero en mi modesto entender se trata precisamente de eso, de que es el resultado, el producto de un cruzamiento multiracial. Era perfectamente entendible, ahora se entiende mejor en todo caso, el hecho de que el INEA no soltó a los productores privados las razas puras. Las mantuvo probablemente porque dentro de su plan estratégico de mejora genética tenía previsto hacer algo como lo que hoy se denomina la raza Curi. En ese entender, si se justifica plenamente por qué el celo institucional del INEA por retener tantos años las razas puras que solo ellos los tienen. Pero en todo caso, a mí sí me parece sumamente interesante ese planteamiento. ¿Por qué? Porque lo que se entiende es que a partir de estos cruzamientos multiraciales se pueden lograr enormes beneficios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los animales cruzados, los animales cruzados siempre muestran un comportamiento superior al compararlo con el performance promedio de las razas puras que le dieron origen. Todos los hoteles ya sabemos y eso se llama vigor híbrido y no dudo que el planteamiento para la creación de la raza Curi sea ese precisamente, potenciar el vigor híbrido a partir de las razas puras que estaban bajo la custodia del INEA. En segundo lugar, las características de las razas puras son expresadas en animales cruzados en forma combinada mediante un mecanismo de adición directa de genes por efecto de la raza. Y en tercer lugar, la complementariedad es la ventaja de la combinación de la eficacia de la producción de las razas aportantes como resultado de genes paternos. Esta raza Curi arrastra o en su composición genética tiene los genes de la raza Perú que han aportado precocidad, velocidad de crecimiento, conversión alimenticia y rendimiento de carcasa. Y por la línea materna de la andina, arrastra la viabilidad materna resumida en habilidad materna y prolificidad. Entonces, creo que se trata de un efecto de vigor híbrido que no solamente permite potenciar los indicadores productivos relacionados a ganas de peso que aporta Perú, sino también los otros indicadores de línea materna andina que son fundamentales en la búsqueda de rentabilidad. Me refiero a la habilidad materna y prolificidad. ¿Cuáles son las principales características de la tecnología que nos ha presentado esta semana línea? Oficialmente he tomado los cuadros de la ficha técnica. En el cuadro 1, cuando describe las características fenotípicas de la raza Curi, nos dice lo siguiente, que la raza Curi, todos son, por tipo de pelas, se definen como tipo 1 en el 100%. En relación al color del manto, capa, acá sí hay un rango un poquito amplio, en el cual el 82, casi el 83% son alazanes y blancos, parecidos al Perú. El Bayocon blanco en 13% parecidos al Inti y solo el 4% blancos, parecidos al Andina. Ninguno tiene remolino. El 95% son cuyas de ojos negros y solamente el 5% de ojos rojos. Otra particularidad de esta raza es que el 93% no muestran poliostilia, excepto prácticamente un 7% que sí lo muestra. Me imagino que esta tarea, más adelante, se seguirá trabajando al punto de aumentar este porcentaje de animales de patas limpias. El cuadro 2 está referido a los parámetros reproductivos de la raza Curi. En relación a los parámetros reproductivos, la ficha técnica indica un alto porcentaje de fertilidad que llega al 100%. En relación al tamaño de camada, está en 3.1 más menos 1,1, que tiene que ver con la estación de IAF, que se registra en esta parte del hemisferio. El tamaño de camada en estaciones de días largos aumenta a 3.2. Las camadas múltiples, es decir, más de dos crías, se observa en el 92% de la población. La preñez post-destete es un poquito baja. Esto sí me ha llamado mucho la atención, que bordea el 55%. Ahí todavía hay un margen por trabajar. La edad de empadre es de 8 a 9 semanas, aunque en la ficha técnica también hace referencia a pesos, que lo vamos a ver en el siguiente cuadro. En relación al empadre continuo, es de un reproductor por 8 hembras. Y en relación a empadres alternos, controlados, un macho por cada 14 hembras. En relación al peso promedio de reproductoras, el peso al inicio de empadre está dentro del promedio técnicamente recomendado, porque el promedio está en la recomendación técnica de 800 gramos, está un poquito más, me parece interesante. Pero estas hembras, no solamente, como todos sabemos, las hembras en cada preñez siguen creciendo, sino que al cuarto parto duplican prácticamente su peso. Entonces, el hecho de duplicar el peso significa que al terminar su vida reproductiva útil, su valor, su precio de venta a la saca también se incrementa, ¿no? Porque ahora está optando por él, por comercializar cuyes vivos en base al peso, incluso también en animales en carcasa. Entonces, este sí es un plus interesante. En relación al peso total de la camada al nacimiento, este dato me ha llamado la atención un poco porque son hembras, voy a poner entre comillas, con una capacidad, digamos, conservadora, con una capacidad de retener, digamos, su peso, porque solamente las crías representan el 30, en promedio, el 34.2%. Lo que sí me ha llamado la atención en este cuadro es que las cifras no cuadran exactamente porque el reporte es así, ¿no? Las camadas uníparas, las que dan solamente una cría, es de 15.2%. Las camadas dobles, del 25.2%. Las camadas triples, son 34.2%. Camadas cuádruples, 41.2%. Y las camadas quíntuples, 44.2%. El tema es de que cuando uno suma, supera el 100%. Entonces, de manera que se hace difícil la interpretación de este cuadro. En el cuadro 3, en relación a los parámetros productivos de la raza Curi, encontramos datos que no necesariamente tienen que sorprendernos, sino simplemente revelan el resultado de la investigación, pero reportan que el peso vivo al nacimiento en promedio es de 145, que es un promedio de peso normal, está dentro del rango de pesos normales. El peso vivo al destete a las dos semanas, este sí es un dato, interesante, porque nos está hablando de un tiempo un poquito más corto, porque el margen podía haberse llegado hasta los 21 días, tres semanas. Sin embargo, ellos han evaluado a las dos semanas, y su peso, el peso que alcanzan es de 289 gramos. También es un peso que nosotros conocemos, que está dentro de los rangos normales. El peso vivo a las cuatro semanas, prácticamente es medio kilo, 500 gramos. La velocidad, perdón, el peso vivo de edad de comercialización es de 921 gramos. El rendimiento de carcasa con apéndisis y órganos rojos, prácticamente 74%, y el peso de carcasa sin órganos ni apéndisis, 615 gramos. Muy bien. Estos serán los datos relacionados a la ficha técnica, tal cual. Mi participación tiene que ver con lo siguiente. O sea, cuando yo anuncié que existe una agenda pendiente en relación a las razas del cuyes en el Perú, yo he querido diferenciar dos bloques. El primero, ¿cuál es la agenda pendiente para la raza curio? Desde mi modesto punto de vista, creo que la primera tarea tiene que ver con que, siendo una raza recientemente liberada, se requiere continuar los estudios complementarios sobre su adaptación a la diversidad de ecosistemas que caracterizan a nuestro país. No podemos olvidar de que las variables no genéticas, es decir, las variables ambientales, son determinantes en la expresión del patrimonio genético y productivo de cualquier animal. Entonces, esta raza recientemente liberada tiene todavía una tarea pendiente en el tema de adaptación a los diversos ecosistemas del país, a partir del cual podremos aportar por su masificación, por la adopción masiva de esta raza, o de repente, excepcionalmente, en algunas zonas, va a tener una mayor capacidad de adaptación distinta a la de otros ecosistemas. Esto todavía el tiempo lo dirá. En segundo lugar, yo creo que la segunda tarea más importante es que el INEA debe socializar, es decir, difundir el paquete tecnológico que les permitió alcanzar esos parámetros productivos y reproductivos de esta raza, de la raza curi, de manera que permita replicarlos. No podemos olvidar, o no debemos olvidar, de que los trabajos experimentales se hacen en condiciones, digamos, controladas, se controlan casi todas las variables, la alimentación, la temperatura ambiental, etcétera, etcétera. De manera que, bajo esas condiciones, no digo artificializadas, pero bajo esas condiciones controladas, han logrado obtener esos parámetros. Entonces, si los productores comerciales o simplemente los criadores del resto del país desean alcanzar los mismos indicadores, entonces tienen que repetir el paquete tecnológico que les permitió alcanzar esos parámetros. Eso es, yo se considero que es la tarea, la agenda pendiente en relación a la raza curia. Pero, en relación a las nuevas razas, yo tengo también, digamos, establecida un par de temas de agenda que deben ser tomados en cuenta. El primero, entendiendo el contexto sanitario de la producción de cuis en el Perú, se requiere la identificación de géneres resistentes a enfermedades para ser tomadas en cuenta en los programas de mejora genética. Debemos entender que actualmente existen marcadores moleculares que deben ser incorporados en los procesos de investigación científica, particularmente en los procesos de mejora genética, de modo que tengamos razas o líneas de animales que son mucho más resistentes, por ejemplo, a la salmonella, que es el principal problema sanitario que enfrentan la mayoría de productores en el país. Entonces, no solamente se requiere de cuyes con parámetros productivos, reproductivos expectantes, sino también se necesita que en el lado de la inmunidad sean mucho más residentes a enfermedades, entendiendo que en nuestro contexto sanitario carecemos de vacunas, no tenemos bacterinas, los animales que sobrevivan a las enfermedades se convierten en portadores asintomáticos, que los antibióticos tienen efecto adverso sobre la flora digestiva, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese contexto, creo que los programas de mejora genética sí o sí tienen que hacer uso de estos marcadores moleculares para obtener población de resistentes a enfermedades particularmente a las infecciosas. Además, y finalmente, en relación a las nuevas razas, yo creo que no podemos dejar de lado la necesidad de incorporar los genes de cuyes nativos en todos los nuevos proyectos de mejora genética en el Perú, de manera que nos permita la preservación de la diversidad genética. En este caso, no se le podía exigir a la raza Curi y la incorporación de genes de cuyes nativos. ¿Por qué? Porque es un proceso de cruzamientos multiraciales. Yo estoy hablando, en este caso, para las nuevas razas que probablemente alguna universidad se anime a trabajar o ya esté trabajando, tenemos acá una obligación ética de rescatar el cuy nativo para evitar su desaparición. Gracias, Vladimir. ¿Está listo el señor Elmer? ¿Está listo el señor Elmer? Mis antecesores, expertos, han podido hacer su respectivo análisis y también el comentario, ¿no? Me presento, ¿no? Todavía la mayoría no me conoce, por eso soy desconocido todavía en este grupo. Probablemente la mayoría no sepa de quién se trata, del que está ahorita haciendo luz de la palabra, ¿no? Mi nombre es Elmer Mesa, Elmer Mesa Rojas, actualmente estoy haciendo cátedra acá en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Yo soy ingeniero zootecnista de profesión, he hecho algunos estudios de especialización también en la misma universidad y en otras. Y actualmente me han designado la responsabilidad de poder asesorar, monitorear y emprender iniciativas de investigación en el campo de la producción de cuyes. Más o básicamente orientado a lo que viene a ser genética y mejora animal en los cuyes. Y tenemos nosotros acá como universidad, tenemos nuestro, bueno, antes era granja europecora Yauris, ahora se ha cambiado de nombre y se lo está designando como estación experimental Yauris, ¿no? De acá de Huancayo. Bueno, quizás mi experiencia como productor de cuyes quizás no sea de mucha experiencia como considero que varios de ustedes ya están en esta área. Ya sé y he estudiado de la trayectoria que tienen varios de ustedes y para mí pues se resulta todo un honor y un placer poder compartir y poder contribuir con datos e información teórica pero contrastado con la práctica, ¿no? Miren, bueno, un poco para comentarles de la granja Yauris, ¿no? En nuestra granja tenemos ya dos, vamos a ver grupos genéticos tenemos este el Yauris como tal propiamente dicho que vienen a ser estos blancos los animales blancos y tenemos ahí también alguna evidencia de la huanca o de que un momento se quiso asignar como nombre de raza huanca a los animales colorados que tenemos acá en Linía pero en este acá en la universidad, ¿no? Entonces tenemos estos dos grupos genéticos y tenemos los bayos estos bayos, ¿no? que cualquiera que de repente va a visitar y observa los animales van a decir este es Perú, Inti y Andina, ¿no? Un poco para poder contrastar con la información y los conceptos que ya mencionó el ingeniero Jiménez referente a la definición de raza y el tema de los colores de pelaje, ¿no? Pero ahí están, ahí están y bueno, es toda una historia porque entiendo que también para los trabajos que ha venido realizando en Linía de Lima en su oportunidad hubo, me parece, según lo que he podido yo recabar información que también había colección a animales de la universidad del centro que fueron llevados a Lima para los propósitos de formación de las razas que hasta ahora se conocen, ¿no? Miren, yo personalmente tengo mis propios conceptos y quizás va a parecer sarcástico de la manera como yo voy a expresarme frente a lo que se ha venido comentando, se ha venido ahorita poniendo de moda este lanzamiento de la raza Curi, ¿no? Entonces, tendríamos que primero empezar a definir qué cosa es raza, ¿no? Es raza. Ya el doctor que me ha percibido, también ingenioso tecnista, él ha hecho algunas definiciones que considero que son necesarias para ver si es que los conceptos de la genética clásica en la genética conductiva puede tranquilamente entrar a tallar para que podamos estar convencidos si es que lo que se ha lanzado ahora en el mercado oficialmente con una resolución industrial pues se considera como tal, es decir, la raza, ¿no? Raza, podríamos nosotros definir, hay muchas definiciones de expertos y entendidos en esta área, taxonómica, genética, eso es lo que viene a ser raza, ¿no? Y lo que viene a ser raza sintética, línea, linaje o línea genética, variedad, tipos, ecotipos, hay una serie de terminología que a veces podría generar confusión, podría generar confusión, ¿no? Entonces, miren, la Cury, ahorita ha llamado la atención de muchos productores, ¿ya? Y ha generado mucha expectativa y ya los productores, ¿no? O los productores y la gente que esté vinculada en esta área, ya quiere, yo veo, en las páginas del Face que ya están pidiendo, ¿no? Y yo, por favor, quiero obtener a cuánto, quién lo vende, a cuánto está, y ya se están animando a poder adquirirlas. La pregunta es si es que ahora, primero que yo considero que va a ser difícil tener disponibilidad de vientres y de machos ahora que se está promocionando esta raza, ¿no? Pero yo considero que se ha inflado la información, se ha dado mucho, este, mucho, mucho marketing a un producto que consideramos que todavía, que yo considero que tenía que ser validado, validado en diferentes condiciones medioambientales, ¿ya? Para conocer un poco cuál es el efecto que se puede conseguir con esta raza, vamos a poner entre comillas, y su interacción con el medioambiente, ¿no? Un poco para, para entender, este, que el concepto de interacción genético-ambiente puede variar los resultados esperados, tal como lo muestra en el papel, ¿no? Entonces, esa información que está en el papel, ya, donde muestra mucha, mucha superioridad referente a las líneas que, o a las razas que se han usado para formarlas, entonces, tendríamos que ver si que esa, esos valores, esos valores fenotípicos, esa expresión fenotípica, puede observarse, ¿no? Cuando a este animalito podamos ponerlo en diferentes ecosistemas o medioambientes. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Que todavía, no sé si existen productores que ya lo tienen y que ya podrían decir, oye, a mí me funciona esta raza, mi sistema de producción es tanto, el tipo de alimento que yo uso es tanto, mi programa sanitario es tanto, y por lo tanto, sí me funciona y se ajusta a la información que yo obtuve, ¿no? Y para que yo la incluya dentro de mi, de mi, de mi, de mi granja o de mi galpón. Nosotros, como universidad, hemos hecho nosotros una colección de gemoplasma, hemos traído animales de muchos, de acá del Valle del Mantaro, acá del Valle del Mantaro es muy famoso, estas líneas coloradas que muchos ya no se han llamado como huanca, Estas líneas coloradas, están muy difundidas aquí en el valle, ¿no? Un color un poco, sobre la base del color alazán, pero es un alazán más oscuro, más rojizo, más chocolatito, ¿no? Que está muy de moda y a la gente le gusta eso. Por eso es que los productores acá de Huancayo se han afianzado en mantener un color de manto colorado, pero de un color rojo intenso o medio aladrillado, ¿no? Eso es lo que ahorita se está, la que se está defendiendo bastante acá en el valle, ¿no? Pero sin embargo, fíjense, ¿no? Este, yo personalmente me he ido, adquirí animales de la misma Universidad Agraria de la Molina, obtuve animales también acá de la línea, no de Lima, sino acá de la Estación Experimental Santa Ana, saqué animalitos, ellos tienen sus años, tienen su mantaro, aún definido tal vez como línea genética, yo no sé si por ahí de algunos años se van a animar a decimales como raza, ya me traje animales también desde el, bueno, de acá del ingeniero Julio Flores, también saqué animales, ¿no? Este, para poder nosotros bajo un mismo sistema de manejo poder observar diferencias fenotípicas, pero que sean explicadas desde el punto de vista genético. tenemos animales que, hay muchas animales también de Cajamarca, de Cajamarca, entonces diferentes lugares, con todos los riesgos que podrían suscitarse, ¿no? Y ya saben que traiendo animales de diferentes lugares te traen las enfermedades, te traen las bacterias, te traen animales portadores, nosotros como universidad obviamente tendríamos que hacer consecuencias porque se trataba de una investigación, un poco para poder exhibir las diferencias genéticas y el potencial que podría existir entre uno u otro grupo genético. Yo suelo usar grupo genético como un término más idóneo, ¿no? Para que aquellos que todavía son críticos referente a la terminología usada para la andina, inti, Perú, como irraza, yo me refiero como grupo genético o solamente genotipo, ¿no? Ya como un término general, como un grupo de individuos que son homogéneos, que muestran características en común y cuya variabilidad es tan mínima, ya puede ser de origen genético o puede ser también por un tema de manejar un ambiente estándar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Vamos con el concepto de integración genotipo-ambiente. Los animales que estos señores que nos han vendido, incluso, me refiero también a las instituciones, como voy a decir como un día, pues, ellos tienen información que ya se han publicado de sus líneas genéticas y que, y bueno, obviamente, se venden maravillas, ¿no? Pero vamos a ver si funciona, si funciona estas líneas, estos grupos genéticos cuando tú les llevas un ambiente, ¿no? Con la misma presión medioambiental, ¿ya? Y vamos a ver si es que responde o no a las expectativas. Pues nosotros, yo personalmente, en la universidad, hemos encontrado un desastre de muchas líneas genéticas que se han promocionado y que no han promocionado, como se dice vulgarmente, se han desinflado. No han respondido y su nivel de sensibilidad a la presión sanitaria o a un déficit sanitario es terrible porque ha habido algunos grupos genéticos que se han muerto con mucha facilidad y otras que no les pasa nada, pese a que comporten que el mismo ambiente. Entonces, para un tema de validación, si yo quiero mencionar determinada el grupo genético, me refiero en el caso del hazaño, pues el hazaño no ha funcionado, en nuestro caso no ha funcionado, no ha funcionado, las madres han sido muy débiles, me parece que ya la población de origen me parece que tiene un alto nivel de endogamia que hace que las crías nacen como muy poca viabilidad y las madres no soportan un estrés intenso no reproductivo. Esa es la experiencia que nosotros hemos conseguido. Además, los animales cajamarquinos que allá están en Perú porque yo he escuchado en algunos videos que donde la doctora Lichauca la hace pues de jurada o jurado calificador para poder determinar quiénes son los mejores individuos en las diferentes categorías y bueno los criterios para la raza Perú hemos traído que hay animales en esa zona pero no funcionan acá, no funcionan. Mira, la importancia de conocer este tema del genotipo ambiente para algunos si su fui local la raza que ha comprado si le funciona a ellos no va a funcionar en otras realidades eso ya lo conocemos cuidado que sí que ahora pase lo mismo con la raza Curi raza Curi que se ha marcado y ustedes me ha llegado una serie de información acá en Edípticos y en la resolución donde hace una descripción detallada sobre la superioridad fenotípica de la misma ¿no? Ahora sobre el color de mando si uno observa una población yo todavía no conozco la raza Curi creo que tampoco ustedes no la han visto en vivo salvo de repente los señores de Nías y quienes han lanzado no sé si es de Nía de Lima o no sé qué región debe ser de Lima porque en otras regiones creo que todavía no se está manejando esta raza hay una estoy notando ahí en la información de las proporciones de mantos que tiene esta raza donde incluye el clásico y también el blanco en una mínima proporción entonces estamos hablando de una segregación en el color de manto no hay un efecto de codominancia para decir yo quiero ver otros colores distintos pero siempre están apareciendo estos tres colores de mantos donde que indica que para su formación se han usado grupos genéticos ya más estandarizados o más homogéneos como podría ser como viene el Perú Inti y el Andina el término apropiado entonces viéndolo así por lo menos fenotípicamente en la distribución y en la proporción de manto esto ya es considerado como raza o una raza sintética yo podría de repente entender que el mejor término podría ser una raza sintética porque si queremos formar una raza nueva sobre la base de repente ya de animales puro más antiguos tendríamos que contar el número de generaciones un número de generaciones de 15 a 20 tal vez tendría que ocurrir para que podamos tener un grupo de animales ¿no? homogéneos con ciertos rasgos identificables y distinguibles frente a otra población de animales y sobre todo que estos rasgos se transmiten en generación en generación o sea tiene que haber una fuerte influencia de un componente genético para que vamos a explicar su naturaleza de raza pero no sabemos cómo se comportaría esta población de digamos de grupo genético curi en el futuro tras sucesivas apareamientos y es una raza estabilizada ¿por qué tenemos los colores todavía segregados? ¿a qué nivel general se encuentra? los parámetros genéticos no muestran no muestran la información de parámetros genéticos como su podría mencionarse como el incederabilidad en el respecto a irrepetibilidad las correlaciones genéticas para los rasgos superiores que ellos han mostrado ¿no? para precocidad conversión etc no hay información genética sobre su parámetro o sea los parámetros genéticos puede haber algunos valores o algunos índices fenotípicos pero obviamente como dije son valores fenotípicos que funcionan allá pero que podrían ser totalmente distintos en otras realidades esto de alguna manera vamos a ver que hay animales que tienen quizás un comportamiento más estable o algunos grupos genéticos que tienen un comportamiento más estable cuando lo cambias de ambiente pero en otros casos hay mucha sensibilidad a cambio ambiental y a la presión ambiental ¿ya? entonces esto es lo que tendríamos que nosotros que analizar en esta raza este este Curi ahora ¿cuál es la técnica? ¿cuál es la metodología? ¿cuál ha sido el plan de de cruzamiento y hibridación empleado? porque cuando uno hace el apareamiento de grupos genéticos diferenciados cuando me refiero a grupos genéticos podría ser cruzamientos de líneas sanguíneas de razas ya definidas este ¿y cuál ha sido el plan de de cruzamiento? ¿hasta qué generación ha llegado para luego poder tener una estabilidad? ¿tres generaciones? ¿cuatro generaciones? porque ya conocemos que cada vez cuando hacemos un apareamiento entre grupos genéticos diferenciados vas a tener altas posibilidades de encontrar el famoso vigor híbrido o famoso heterosis que hace que la cría van a ser superiores a los padres o sea la expresión fenotípica va a ser superior a los padres ¿hasta qué generación se ha llegado? ¿y qué porcentaje de la heterosis se ha sido retenida en esta población? ¿para qué decir? para que podamos decir oye estos animales son superiores pero son superiores porque mantienen cierto grado de hibrillación de la heterosis y esto conforme se va haciendo apareamientos sucesivos se va perdiendo de generación en generación entonces si yo no he tenido una adecuada asistencia de la selección porque la selección es un método para poder hacer la mejora genética el cruzamiento es otro camino para impulsar la mejora genética de los rasgos de interés económico la endogamia o la consagrinidad también es otro camino adicional entonces ¿cuál ha sido el procedimiento? ¿cuál ha sido la metodología? ¿se aplicó más selección que cruzamiento? ¿es más un efecto de cruzamiento y selección? porque los que ya más o menos manejemos algo de estos conceptos para hacer la mejora genética animal tiene que haber un fuerte componente de la selección para poder determinar la supuridad genética de estos animales y poder homogenizarlo o poder homogenizar los rasgos de mayor interés y muchos que de repente ya han podido asistir a seminarios cursos a muchos expertos o académicos en la línea de genética y mejoramiento animal pues ya sabemos que existen estas metodologías de avanzada ¿no? en los modelos mixtos ¿no? que contemplan pues factores ¿no? que influyen en la producción animal pero que tienen origen digamos de tipo ambiental es decir que no son de origen genético si tienen los efectos genéticos también identificados ya sea por vía paterna materna o de propio individuo o sea me refiero si se ha aplicado la metodología de los modelos mixtos y los famosos predictores lineales y encesgados estas técnicas de alguna manera garantizan que los animales ya después de ciertas generaciones pues tengan un nivel genético superior a de repente comparativamente a otros grupos de animales ¿se aplicó esa metodología o esa superioridad que ellos están mostrando se debe a un efecto de heterosis o un efecto de complementaridad de rasgos o es un efecto más de la selección porque es un efecto producto de cruzamiento que arroja la equilibración de generación en generación hay tendencia que se pierda por eso es que es necesario que ahí se aplique la selección para que esos genes genes involucrados en la expresión de los rasgos que a mí me interesan que se mejoren pues tengan que sean de origen de aditivo y que se acumule de una generación a otra de una generación a otra entonces la curi esta superioridad se debe a los genes de origen aditivo y que se han venido acumulando de generación en generación o posiblemente un mero efecto producto de la heterosis y también de la complementaridad de rasgos y que por ahí de repente ha generado un tipo de introgresión entonces parece una maravilla ¿no? es una raza que que es buena en todo o sea ya no necesitamos la especialización de las razas ¿no? eso es mentira mentira en el sentido de que una raza no puede ser bueno en todo porque es más difícil hacer un mejoramiento de una población de individuos cuando yo trato de ejercer una presión de selección para varios rasgos de interés ¿por qué? porque el progreso genético es muy lento muy lento pero lo que vemos es un grupo es un grupo genético que es muy superior incluso creo que exagerado en algunos en algunos valores de porcentajes de superioridad eso es lo que yo personalmente tengo mis cuestionamientos no conozco a nadie desde el INEA como para poder haber sacado la información ¿ya? que a veces genera mucho que decía mucha maravilla mucho 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 marketing cuando ustedes manejan las tres las tres razas y sobre la base de estas tres razas empiezan a jugar con el cruzamiento y la hibridación en sus diferentes proporciones de sangre y generaciones acá también este en el Valle de Mantaro tenemos escuchado hay algunos productores que tienen este famoso Cuyes G ¿no? Cuyes G genéticamente excepcionales muchos hemos escuchado de esto ¿ya? y bueno los señores de la San Marcos Atrevis y Vita han hecho este esta esta hibridación de la misma manera que han hecho los señores de la base de estos tres grupos genéticos Perú, Inti y Andina los señores de San Marcos también han hecho ¿ya? entonces ellos también han hecho la misma casi una metodología muy similar hacer apareamientos dirigidos y poder llegar a cierta generación de porción de sangres ¿no? cinco octavos digamos de Perú y de repente puede ser tres octavos de Andina para poder retener algún rasgo en particular y de manera que toda esta población híbrida pueda ser comercializable y superar pues obviamente a los paternales tal como se hacen pollos en cerdos entiendo que la San Marcos o Linía a través del ingeniero este creo que Ronald Jiménez ha ido trabajando este procedimiento metodológico para poder sacar su cuyo geno que bueno que es bueno como tiene la línea precoz tiene la chera tiene la cárnica tiene la precoz o sea es bueno en todo ya entonces discrepo ahora ahí está también presente el ingeniero Julio Flores todos conocemos de los animales la calidad genética que ellos manejan entonces yo a través de un productor conocido acá en el valle tuve conocimiento de él y tuve interés de sacar los animales entonces parte del lote que tenemos en la universidad que está con fines de investigación estamos evaluando cuál es el potencial que tienen sus animales y pues cuando yo compré cuando yo dije quiero animales que no para carne el tipo 1 compro los animales y el señor Julio Flores me envían animales con diferentes colores así como ahorita lo están lanzando el curi con diferentes colores entonces yo le digo pero que es esto no dije bueno estos animales están está el blanco aquí está el vallo y está el colorado yo lo manejo por colores entonces me parece que él también de manera muy similar ha ido mezclando diferentes linajes o diferentes grupos genéticos para poder aprovechar la máxima variabilidad genética y a través de la selección ir sacando animales ya de alguna manera casi estandarizado ya con mucha precocidad entonces ya me había dicho que los animales de él eran buenos claro buenos allá en Tagna porque está en otras condiciones ambientales pero aún así le hemos traído acá a la universidad en el módulo le hemos puesto con las mismas condiciones ambientales que el resto de los animales que hemos sacado del valle y a mí me pareció muy impresionante y magnífico esos animales no porque quiera hacerle propaganda al ingeniero Julio pero yo me sorprendí me sorprendí porque no noté que que el ambiente la presión ambiental en estas condiciones prácticamente no no este fue tan dramática el cambio en la presión fenotípica porque los animales estuve animales que me han crecido con mucha facilidad con una velocidad extraordinaria y no también esto no puede compartir los datos entonces tenemos animales que más o menos los 20 gramos diarios y acá en Sierra obviamente tratamos de que las condiciones de manejo sean las adecuadas que también el alimento sea pues una formulación basada pues en lo que ya se tiene publicado o avanzado hasta ahora y hemos tenido animales muy excepcionales ya incluso también veo en las hembras de esta línea llegamos a una línea que tiene una base de brillación porque ahí hay hembras de diferentes colores y resulta que las hembras todas resultan ser muy prolíficas 4, 5, 4, 5, 4, 5 excepcionalmente 3, 4, 5, 4 hasta el tiro hasta de 6 4, 5, 4, 5 que obviamente que supera a las razas ya especializadas que anteriormente fueron nombradas porque ya tienen unos parámetros definidos da la sensación de que los cuyos locales o los cuyos regionales como le mencionó el señor José Jiménez pues resulta de que tienen aparentemente mayor potencial que tan orgulloso sería para un productor yo tengo las perú puras que me vendió el NIA pues difícil que el NIA te venda los perú puros te venden con cierto grado de hibridación probablemente me queda un minuto cuando termino y bueno y esta es la información que yo lo puedo compartir yo tengo mis dudas todavía considero que esta línea tiene que todavía tener su estandarización podríamos de repente ahorita designarlo como una raza sintética ya que tiene cierta formación productiva que supera a las razas puras que la dieron origen pero más con esto digamos de la heterosis y de la complementaridad de rasgos de interés económico que en el tiempo se mantenga va a depender ya que se use básicamente la selección pero basado ya en técnicas técnicas mucho más eficaces basado en el modelo animal los productores lineales etc etc bien yo agradezco más bien a los miembros que han organizado el evento y bueno creo que si hay espacio para que yo pueda intervenir lo haré gustosamente gracias por el espacio brindado gracias a usted Elmer podría responderle bueno permítame en todo caso tomar la iniciativa de responder a Gary Bustamante en relación a la uniformidad del manto no se ha logrado lo que ocurre evidentemente es que por tratarse de un cruzamiento multiracial ahí se observa el aporte genético de los progenitores de esta nueva raza en relación a la polidactilia en efecto todavía hay cerca de un 5% de animales que son polidactiles y esto tiene que ver con los genes recesivos que todavía no se ha terminado de limpiar en el proceso de selección o sea esa es mi conclusión no estoy diciendo exactamente que esa sea la explicación pero quienes conocemos un poco de genética sabemos de que estas cosas ocurren con cierta regularidad en cruces multiraciales ingeniero Jiménez que nos dé nos diga esa 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 respuesta está no confundirla con las razas puras Perú Andina o Inti a ver ingeniero Jiménez a ver Ramiro si te voy a hacer el comentario a uno de los de los comentarios va a dar la redundancia que han hecho ¿no? sobre la de Manuel pues efectivamente y creo que ya este Blaymir lo explicó bastante claro en su ponencia esta raza Curi termina siendo una hibridación de tres razas anteriores ¿no? no obviamente no se va a comparar con una raza pura y por lo tanto tiene algunas este algunas manifestaciones recesivas que también lo acaba de mencionar Blaymir de las razas anteriores o de las razas formadoras ¿no? sabemos también que las razas las razas de las cuales parte esta esta cuarta raza este en en no han sido 100% fijadas sus características ¿no? siempre hay cierta cierta probabilidad de alguna de alguna manifestación no registrada en su en sus en sus parámetros tanto productivos como reproductivos e incluso en sus parámetros fenotípicos y con respecto al primer este al primer comentario en el cual decían que la raza curi no es considerada una raza porque hay genética mejor en el campo bueno quizás el participante no ha considerado que el hecho de lanzar una raza no significa que tenga que ser mejor que otras que ya existen o sea es una raza más con algunas características si al productor le gusta la usa si no le gusta no la usa o sea aquí el INEA no está imponiendo su raza simplemente ha lanzado una raza para que los productores vean si le es útil o no le es útil ¿no? por ejemplo tú mismo en esta ponencia has manifestado que para ti curi no te es útil por supuesto seguramente y lo has demostrado en tus cuadros que tu genética es superior a la de la raza curi si algún productor tiene alguna genética mejor no tiene por qué utilizarla pero si algún productor carece de alguna de las características como precocidad prolificidad le puede ser útil la raza ¿no? entonces no es que nosotros juzguemos si eso no es una raza porque es mejor o peor que otra ¿no? ahora lo que sí estoy de acuerdo y con esto termino es que para comenzar a trabajar seriamente el tema de razas pues se debería crear un registro genealógico de cuyes ¿no? como lo hay en camellios lo hay en vacunos lo hay en ovinos donde realmente se registre y como lo mencionaste tú y lo mencionó este creo también Vladimir no me acuerdo o más bien Elmer comenzar a cerrar este este mercado informal de reproductoros donde todos venden cualquier cosa como si fuese un reproductor sin ningún registro este de sus parámetros productivos y reproductivos gracias gracias a ver los retos son comentarios no se trata no se trata solo de color de pelaje es el error común pensar que el color define una raza así como lo dijiste el tener el color bayo no significa que sea inti ¿no? o el blanco significa que sea andina o el overo o sea blanco con rojo sea perú en realidad hay características fenotípicas que definen a los cuyes de inía si son colores pero que no son poliáctiles ni tampoco tienen un pocillo en la cabeza eso está clarísimo en el caso de la raza curi no define el color no hay color eso es eso va a crear como dijiste también mi amigo Jiménez va a crear bastante desorden pienso yo pienso yo porque van a decir muchos que tienen la raza curi ¿no? y se va a vender bastante a nivel perú la raza curi no siendo la raza curi ahí va a haber el problema de saber los parámetros productivos y reproductivos de la raza de la raza curi como curi ¿no? claro dicen dicen ¿cómo diferenciar la línea o raza raza perú y la raza curi? exactamente ¿no? ¿cómo diferenciar la línea dice ¿no? pero en todo caso ¿cómo diferenciar la raza perú y la raza curi? ¿o la línea perú y la raza curi? ¿cómo diferenciar? ¿por los parámetros? ¿qué opinan? ¿qué opinan amigos? ahora sí Elmer deseas opinar bien yo sigo insistiendo con la inquietud de que ¿cuántas generaciones tendrán que ocurrir para que podamos ya hacer una una raza una raza ya estable ¿no? que no haiga estos individuos atípicos que podamos ya apuntar a una raza ¿no? ahora este de lo contrario tendríamos que pensar en una raza sintética ¿no? como ocurre en caso de los vacunos uno puede hablar por ejemplo del Yerolando ¿no? el Yerolando tiene 5 octavos de Holstein y este 3 octavos del Yerolando en esta composición de sangre es considerada una raza pero una raza sintética bueno es difícil esa bueno no sé ahora no sabemos ahora no sé si he informado cuántos cuántas generaciones o cuántos años ha trabajado en Ierolando sobre la base del apareamiento de estas tres razas digamos así para seguir manteniendo esta segregación de manto ¿no? porque sabemos que los trabajos que inició que impulsó la ingeniera o la doctora Lili Chauca a inicios de los 60 tal vez colectando germoplasmas de diferentes partes del país y perfilando un tipo de animal en base a un color de manto ya uniforme ¿no? sabemos que el Perú el Perú no puede como raza no puede un Perú bayo ¿no? siempre tiene que ver una proporción de blanco y rojo más rojo que blanco o más blanco que rojo ¿ya? eso de que tiene que estar presente rojo en el color blanco bueno eso lo llamamos expresividad ¿no? que haya más rojo que blanco o más blanco que rojo eso ya es un efecto de la expresividad entonces este el manto va a seguir manteniendo esta segregación hasta que no pasa hasta que pasen las generaciones necesarias y se pueda este uniformizar el color ¿no? a un color típico ¿no? probablemente como estamos notando la proporción es a que el color de manto sea al Perú y probablemente de a con los años probablemente ¿no? tengamos que de repente si sigan trabajando esta esta nueva raza sintética de a con los años de repente va a llegar al color tipo manto ¿no? el color predominante Perú o el alazán con blanco y ahí va a terminar el curi es muy probable que ocurra ello ¿no? yo diría más que nada que sería un animal sintético ¿no? un animal compuesto o una raza compuesta con tal tanto número de generaciones y este lo que habría que saber es cuál es la composición ¿no? la composición de sangre que puede que debe tener tanto de Perú y Andina ¿en qué proporción están? claro y bueno y por lo tanto esperar unos años más para que se pueda uniformizar el color de manto yo no me imagino pensar una Holstein que sea color marrón ¿no? podemos ver el Holstein rojo pero como un gel recesivo que se prese pero esa posibilidad es muy baja ¿no? el Holstein el Holstein y el rojo con blanco perdón este negro con blanco y en diferentes proporciones ¿no? nada más listo listo gracias a ver acá no sé va para quién pero dice tendría que comprar necesariamente línea y si usted me quisiera vender a mí yo no le creería a menos que me muestre cómo es que mantuvo la pureza ah definitivamente peor que quiera de INEA y si le vienden de INEA déjenme por favor responder esa pregunta que está tan al señor Edgar Gary Bustamante definitivamente quieren de INEA lo mejor es ir a los centros de INEA o directamente de INEA yo lo haría de esa manera no tendría otra manera definitivamente ahora lo digo ¿no? ¿sí? sería directamente INEA para saber realmente los parámetros ¿no? cómo funciona con con un buen manejo y una y una buena alimentación ¿no? Carlos dice sugiero al ingeniero de su raza de Cuy porque la calidad tiene como forma sedumbre y los demás parámetros bien merecidos sería para una de la raza pero la raza no tiene línea en Canchis había una línea milcanota prácticamente está desapareciendo eran rojos ese es un es un producto nuevo es un producto nuevo el señor la señorita Cintia o Aracha nos dice es un producto nuevo que está en proceso de estudio ¿cierto? Sintéticos Edgar hay codomina 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 sí entre el manto de Perú e Inti en Perros Doberman hay que hay mantos hay mantos bastante diferenciados sí bueno yo también diría que es bien difícil Curi entre Curi y Perú o sea va a ser bien difícil saber cuál es Curi ¿no? es en realidad va a ser una va a ser bien difícil en comentario va a ser complicado sí muy complicado mi amigo Julio saludo desde Cañete Rómulo mi amigo Rómulo Manuel Albetis ahí está el doctor Manuel Albetis que nos está que vamos a tener un siguiente ya desde ya le digo una invitación al doctor Manuel para la siguiente oportunidad vamos a hablar de genética él es un capo en genética dice decir lo que están hablando es como decir la raza negra humana existan negros puros de ojo rojo claro y otro porcentaje de negros puros tengan pelos lisos una raza es especialista en una línea materna y otra a la línea paterna no existe razas especialistas en todo entonces se cruza dos líneas maternas para obtener una híbrida materna que se cruza con un híbrido paterno y se obtiene el vigor híbrido correcto todos destinados al mercado qué pena que se juegue con la genética y se mal informe correcto correcto es bueno perdónenme pero si hablamos de cerros el doctor Manuel va 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 pienso que bueno lo voy a invitar yo ya lo invité y espero que sea oficial es cierto a ver ustedes qué opinan Julio Vladimir José Elmer sobre el comentario del doctor Manuel Arbetis de el laboratorio que nos va nos está dando la la vacuna para la sermonella es un capo genetista él está hablando está hablando claro de una línea materna una F1 digamos una F2 en porcinos que viene a ser una comercial y con un terminador que tiene cinco cruzamientos y que es definitivamente que tiene cinco cruces o de cinco razas un duro belga Pietrain y que todos sus animales todos sus hijos van a ser para hembras y machos van a ser destinados a camal eso está clarísimo cuando hay heterosis y vibración entre tres cuatro o tal vez más que nos bota sabemos que el vibrador híbrido sabemos eso sabemos que tenemos la línea estoy hablando de cerdos si tenemos línea edil con con landras hacemos un F1 y ese F1 si le ponemos un ladras estamos haciendo un reto el cruce pero si le ponemos un terminador un duro belga Pietrain que nos va a botar animales para mercado para carne entonces estamos haciendo mucha heterosis que pena que se jueguen con la genética y se mal informen si 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 que pena yo pienso eso no claro tenemos tres cuatro razas andina prolificidad inti bueno Perú sintética y nos sale un curi ahora que opinan ustedes qué opinas Julio Raimir José mira Ramiro yo sigo pensando de que con el lanzamiento de curi terminan un proyecto este linia porque retuvo por muchos años las las tres razas puras la pregunta era por qué no soltaba a nivel de criadores privados era probablemente porque tenía en mente hacer precisamente este ese trabajo final que no tiene nada de malo a mí me parece interesante este ensayo es su línea de investigación lo comprarías Vladimir mira yo tengo para que hagas un yo te pregunto lo comprarías para hacer una crianza masiva solamente de curi solamente curi mira yo creo que algunos criadores comerciales aún requieren del auxilio genético de trabajos que presenta el inia porque no están ellos embarcados en o sea ellos no apuestan pero qué opinas la pregunta a ver yo te la hago Vladimir comprarías tú un lote para tu a ver tú tienes te vas a dedicar a la crianza completa vas a vivir de eso comprarías si tienes el dinero comprarías cinco mil o quinientas para comenzar quinientas reproductoras todas hembras curi y machos curi comprarías lo harías la pregunta es un poco un poco complicada en el sentido de que si yo tuviera una población inicial cuyos indicadores productivos reproductivos estuvieran por debajo de los que nos ofrece curi si lo haría pero en mi caso particular tú sabes que yo estoy una enclavado de una región de la sierra y para mí un elemento clave para la toma de decisiones respecto a incorporar o no población de nuevos genes tiene que ver con la capacidad de adaptación al ecosistema donde yo estoy si curi responde a este ecosistema yo apostaría por este por esta nueva raza el tema claro el tema pasa por este lo que decía en la agenda pendiente todavía creo que queda por seguir estudiando o sea no estamos hablando todavía de una raza totalmente consolidada para todos los ecosistemas del país este es un proceso acaban de lanzarlo y todavía quedan muchos muchos caminos por asumir hasta que se consolide esta raza sin lugar a dudas en alguna región del país va a tener éxito en otras no porque así es diverso el país pero para ello es clave es fundamental que también nos digan cuál es el paquete tecnológico con el cual han logrado esos indicadores productivos claro saludos Brandon saludos Rosario Silva saludos Janet buenas noches a todos saludos desde saludos Fernando saludos Fernando ¿por qué no se pudo uniformizar el manto el manto porque si vienen de tres razas no polidáctiles estos últimos son polidáctiles por la eso es por la hibridación la heterosis claro solamente el 5% el 5% muestran polidáctiles el 95% no pero eso es por justamente la heterosis ¿no? pregunta ¿no? ¿por qué es por la heterosis? ahí hay heterosis porque son razas hay género también hay también algunos género también estamos hablando claro pero por eso la pregunta ¿por qué ese 5% en todo caso de polidáctiles? esa polidáctilia es por eso ¿no? porque hay heterosis hay hibridación tres razas andina inti y perú han sido mezcladas hay heterosis hibridación y por eso trae la polidáctilia eso pienso no sé qué piensen ustedes creo que más allá de ese particular detalle de la polidáctilia habría que rescatar digamos el aporte en la construcción de esta nueva raza el aporte de la línea paterna que es Perú y por otro el de la línea materna que es la base andina creo que esta fusión es la que siempre ha venido recomendando la doctora Lili Chauca y a mí me parece coherente este trabajo digamos que termina digamos mostrando un producto tangible palpable de una prédica que la ha sostenido a lo largo de estos muchos años siempre o sea el mejorador de precocidad Perú y la base materna para mejorar la prolificidad y la habilidad materna la andina sigo sigo pensando y no estoy en contra por favor no estoy en contra Vladimir no estoy en contra por favor de hecho yo quisiera adquirir andinas pero andina pura no 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 curi como lo dijo José si yo pienso que yo adquiriría solamente línea andina sigo sigo pensando que va a haber un desorden bárbaro en el Perú y también en todos en todos los países hermanos Ecuador Bolivia porque no van a saber cuál es Perú y si es Perú o no si es Sinti o no y si es Andina o no o es Curi van a tener que ir directamente a comprar AINIA de eso se trata porque no vamos a no se va a poder comprar en ningún lugar Curi no tenemos Curi va a haber un desorden el trabajo no sé hasta qué punto sea bien hecho la verdad que yo pienso que no no compraría nuevamente lo repito Curi yo compraría Andina porque me interesa los parámetros de Andina cada uno tiene sí sí efectivamente dime perdón coincido contigo yo en mi experiencia en Lurín que es Costa en el sur de Lima este he podido comprobar las bondades de la raza Andina yo creo que es uno de los productos más extraordinarios que tenemos en genética peruana que la Andina ha demostrado ser una una línea sumamente prolífica y de verdad yo también recomiendo a todos su uso como base base materna es interesante su prolificidad ahora sobre esas poblaciones se puede seguir haciendo trabajos de mejora genética por selección por cruzamiento pero mantener la base genética de Andina es una garantía para alcanzar niveles altos de prolificidad es muy buena definitivamente claro si me piden si me piden opiniones entre comprar cuyes hembras prolíficas y Enía tendría que comprar la mitad a Julio y la mitad a Enía para ver ahí hacer un cruzamiento nada ya es un comentario aparte José sí claro que sí sí mira creo que lo importante aquí es que las cosas queden claras para los productores de repente muchas de las cosas que nosotros conversamos aquí las entendemos entre nosotros es más muchas de las cosas que a veces manifiesta tú o manifiesta Vladimir incluso ni yo a veces las entiendo porque no soy genetista pero lo importante es que el productor entienda que no es obligación y no es necesidad y deben secarse de la cabeza esa obsesión porque hay razas puras el productor cree que para ser un buen productor tiene que tener razas puras y bajo esa premisa va y sale a comprar cualquier cuya en el mercado ¿no? yo cuando hago la explicación yo digo a nadie se le ocurre comprar un toro reproductor en un centro de engorde de toros ¿no? pero todos compran cuyas reproductores en centros de engorde de cuyas entonces ¿dónde está la lógica? hay una genética y lo que el productor debe entender es que una cosa es ser un productor comercial de carne y otra cosa es ser una granja productora de reproductores o lo que se conoce comúnmente como CPR ¿no? entonces y finalmente el productor debe comprar la genética de la cual es deficiente su producción es decir si su producción no es prolífica tendrá que comprar andina o un equivalente andina de otro productor y si no es precoz tendrá que comprar un Perú o un equivalente a Perú ¿no? la Curi finalmente lo que hace y lo dije creo en la ponencia es reducir el trabajo del productor común en que si quiere mejorar prolificidad y precocidad tendría que hacer un trabajo primero con Perú y después con Andina o sus equivalentes ahora con Curi podría hacerlo digamos entre comillas más rápidamente pero no se puede no se debe pensar ni ni estar con la idea de que tengo que comprar la raza y menos comprarla en cualquier lugar porque finalmente muchos de los comentarios que hacen en el chat en este momento se basan justamente en haber adquirido supuestamente cuyes de raza Perú raza Andina raza Inqui que al final no les han respondido porque no eran de la raza y sus características genéticas o parámetros productivos fueron malos y sobre eso califican como Leivir dijo es un trabajo de muchos años de la ingeniería de Chauca ¿no? y hay que reconocerle no serán los mejores cuyes del mundo pero sobre esa base genética se ha empezado a trabajar todo lo que los productores han logrado avanzar hacia adelante si no hubiese habido eso seguramente seguiremos atrasados 40 o 30 años y no habríamos logrado lo que tenemos ahora ¿no? Gracias Gracias Efectivamente o sea yo creo que todos estamos de acuerdo también muchos muchos creadores 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 pues ¿no? tienen que estar de acuerdo con los trabajos que se ha hecho ha hecho el ingeniero Lili de Chauca porque si no efectivamente no tendríamos base genética ¿no? Lo que pasa lo que pasa José es que ahora en este momento después de que muchos creadores hemos trabajado tantos años ¿qué ofrece NIA para mejorar los parámetros digamos en nuestras granjas ¿no? no solamente hablo de mí sino de muchos creadores ¿no? Entonces efectivamente yo no quiero parecer el yo no todo lo contrario estoy alguna vez conversé con el ingeniero Lili de la Chauca en Arequipa hace muchos años atrás y es un personaje dentro de la crianza de Cuyes como el ingeniero José Antonio Sarria pues ¿no? son personajes eminencias diría yo en la crianza de Cuyes a quienes respeto muchísimo por los años de experiencia que tienen bueno siguen habiendo comentarios el Cuy Curi es una mezcla de todo tipo de Cuy pero en nuestra superior a sus donantes de genes más parece que fue creado con la finalidad comercial que el tema genético no muestra mejora genética el Cuy Curi le falta estudio de compro en todas las estaciones lugares bueno yo leo todos saludos Carlos Héctor Carloncho saludos saludos amigo sí cada uno tiene pues su posición saludos Axel Ventura Granja Cuy Polinaria saludos Evi saludos Enrique Gómez una alegría inmensa escuchar saludos Enrique John para mí para mí creadores particulares y tienen mejores parámetros sí bueno en realidad es lo que se muestra tenía que ver como dijo José como dijo también Julio se tendría que hacer un seguimiento completo a todas las granjas de esa manera reconocer y hacer efectivamente como existe en ganado mayor ya tener registros nuestros animales y que están registrados sería interesantísimo que se haga a nivel nacional eso Fabio esa raza ya tenemos los creadores sí pues eso es lo que se va a crear exactamente esa raza ya tenemos los creadores para un mejor entendimiento se debe ser exigente en la carrera de cada raza para saber si tienen cuyes nos dicen Cajamarca Valle Alberto Alberto nuestro amigo Alberto nos dice ese comentario de Alberto dice primero opinión me parece me parece que habiendo un apresura me parece que ha habido un apresuramiento por parte de INEA en el lanzamiento de la raza Curi dos pienso e imagino que el INEA ha validado la raza Curi en todas sus estaciones experimentales sería importante conocer los datos tres sería recomendable que con el lanzamiento de la raza Curi el INEA venda o dé la disponibilidad para que los creadores investigadores e interesados dispongan de la raza para la validación en sus zonas de crianza para el comportamiento manejo propio en zonas es muy importante los pasos que está dando INEA si bien este tipo de trabajos no solucionan o mejoran las especies a un 100% del deseo o necesidad de la crianza considero que es mejor hacer algo que en parte duele puede ayudar a no hacer nada a no hacer nada gracias bueno gracias Alberto muchas gracias por tus comentarios tus cuatro comentarios gracias 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 Brandon por el comentario a ver vamos a yo pienso de la raza Curi ya lo tenemos todos INEA INGENERO Julio es que es para que tiene que ver la genética creo Julio saludos Carlos saludos Carlos Arnaldo García el problema no es usar Julito eso va para ti el problema de no usar gazapera sé que no pueden dar el alimento de inicio a los gazapos la diferencia del alimento de inicio al alimento de reproducción es más es mucho en cuanto al nivel de proteínas se debería trabajar con gazaperas obligatoriamente tú que opinas Julito si lo he pensado bueno lo que han podido no les ha dado tiempo de analizar mis fórmulas entre el concentrado de madres y el concentrado de la recría casi no hay diferencia llevan un poquito más de de fibra las madres bueno menos calcio menos fósforo no es muy similar ya porque yo tenía problemas con mis cuyes cuando he usado un concentrado de alta densidad lleva mucho más maíz entonces el destetarlos ellos ellos están consumiendo un concentrado cuando lo expliqué no mis cuyes no están comiendo un concentrado de inicio en la etapa de lactación no están comiendo y si yo tuviera mis comederos no le voy a dar un concentrado especialmente para ellos no le voy a dar el que van a obtener de recría para que para que el cambio desde el destete a la cosa de la jaula de recría no les afecte ¿no? eso es básico también estoy tomando en cuenta no alterar el ejemplo están comiendo cuba en la jaula van a pasar a recría a comer alfalfa entonces ¿qué voy a hacer ahora? ahora voy a tener ya imagínate de acá 15 voy a darle cuba 22 con alfalfa pues el que al pasar a la jaula de este te van a tener alfalfa ellos pues no les va a cuidar mucho porque he tenido problemas en la primera semana mi ganancia de pesos no son las corridas justamente por el cambio por una semanita para que se adapten al nuevo al alimento al cambio de coraje y al cambio de concentrado acá José Marro saludos saludos José Marro Gaspar conocido creador que está en nuestro grupo también de Huancayo de Huancayo Jorge Jorge sí ¿qué dije? está bien ¿no? Jorge Marro perdón perdón Jorge acá está Jorge nos manda saludos Julito a todos los expositores y participantes raza un tema complejo en cuyes cierto cierto dice exactamente saludos a los expositores y participantes raza un tema complejo en cuyes definitivamente ¿no? también lo creo ¿cuál es la que había le quedado Vladimir Curie es una palabra quechua ¿sabes lo que significa? yo sí no no majestuoso magnífico magnífico ¿no? sí 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 compren mis bayos hasta Cargio bueno ahí Ronnie Jordi este es bastante bromista bueno Roberto Carlos si me dan rentabilidad en mi zona selva y se adaptan en una claro es lo que acaba de decir ¿no? Vladimir si se adaptan a todas las regiones claro que sí ¿cómo se identifica la raza Curie? ¿cómo lo promociono? exacto tiene que vender con arete de y mia de única manera no hay otra ¿ustedes descartan a la raza Curie? ahí está a ver Geo Will BC ¿ustedes descartan la raza Curie? por ser llamada raza o por su menor eficiencia a comparación de sus rendimientos propios es la pregunta ¿ustedes descartan la raza Curie por ser llamada raza o por ser por su menor eficiencia a comparación de sus rendimientos propios ¿creen que afecte en la parte comercial a sus granjas? posdata no venden hembras Curie e INEA por ahora nada ¿no? yo me quedo con mis mejorados de Bielobos buenas noches escuché a un ponente decir que al momento de seleccionar un reproductor no importa el tamaño de la cabeza con tal de llegar al peso ideal que maneje en una granja es Che Ruth con tal de llegar al peso ideal que maneje en su granja mi pregunta sería al momento de vender Curie es fainado no pues ¿quién ha dicho eso? nadie no, no está mal ¿cómo nos va a importar la cabeza? es un peso adicional está equivocada Ruth está equivocada no claro que nos interesa a todos no creo que haya alguno que haya hecho que la cabeza no importa yo dije a lo mejor es porque yo dije no me interesa si es ñato o si es orejón o si tiene ojos azules o verdes a mí me interesa por el Cuy que tenga buenos parámetros a lo mejor es para mí esta afirmación sí a mí en realidad no me interesa mucho dije si es ñato si tiene ojos azules o verdes la cosa es que tenga parámetros productivos y reproductivos buenos con eso es suficiente y que mejore los animales que tengo para mí eso es suficiente no no me interesa el fenotipo yo no quiero decir con eso que tenga la cabeza más grande no, no, no lo que comemos no es la cabeza no comemos la cabeza ni las patas por eso en mí en mi caso caso particular la polidactilia en mi caso no me importa si son o no y los ñatos tampoco o los que tienen cabeza un poco más larga lo que me interesa es el rendimiento de carcasa la velocidad de crecimiento y con un buen tamaño de camada por supuesto conversión alimenticia granja pero pero en conclusión curi solo es línea más no es raza tanto dinero invierte en el Estado pienso que que nos deben una explicación así como en esta reunión debería ser para poder explicarnos supuesto por el supuesto trabajo granja química si en realidad si Julito ya no Ramiro nos van a cortar ya hay mucho tiempo estamos haciendo ricos ya si este Ramiro eso es todo quíteme solamente para para despedirme enviarle un cordial saludo a Patricia Falconi que desde el Ecuador ha tenido la gentileza de seguirlos en este conversatorio sobre la raza curi saludos Patricia el saludo es para Patricia Falconi del Ecuador bueno señores agradecerles la participación de ustedes en este conversatorio José Jiménez a Elmer a Vladimir a Jamiro yo creo que esta esta raza la sablinía va a ayudar bastante a la gente que que no está al a nivel de los de la gente que cría pues de cuya hace muchísimo tiempo y hace cierta selección no pero hay gente que que no hace ese tipo de trabajo entonces ahí les va a ayudar bastante creo no y también es lamentable no que cuando uno va a pie de cuya solamente les venden machos no hay hembras bueno ese es el problema de no tener pues no un plantel grande no de reproductores bueno tomen la palabra cada uno para despedirle por favor en el mismo orden que hemos empezado las exposiciones José de toquería ok bueno te agradezco Julio por la invitación para el conversatorio de hoy día agradezco a los que están presentes hasta ahorita para ordenar un poco esto de la crianza de cuyes que se está me parece desordenando porque mucha gente está entrando a dedicarse a cuyes sin haber agarrado en su vida un cuy no entonces este nada y ojalá que podamos tener otra oportunidad de reunirnos un abrazo para cada uno de ustedes gracias muy bien de mi parte una vez más agradecer haber propiciado este conversatorio que era necesario para cerrar este ciclo que ha sido productivo a pesar de todas las limitaciones hemos tenido varias exposiciones a lo largo de este año y de ese modo cumplimos nuestra responsabilidad con los deseables muchos éxitos comerciales en el próximo año y esperando volveros a ver con una temática que responda a las demandas y a las expectativas técnicas de todos los seguidores bueno gracias 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 José seguro que estamos vamos a estar otra vez reunidos Julito nuestra nuestra misión importante el grupo que va a ser compartir experiencias y por supuesto seguir en el 2022 con mucho más fuerza en este fanpage la pronta formación de dos grupos más donde la única condición la única condición es de que presenten justamente trabajos por más mínimo que sean pero presenten trabajos y que sea el grupo dinámico no gracias a ustedes a ustedes bueno nuevamente agradecer a José a Vladimir al elmer que salió de la pantalla y a Ramiro y desearles que el próximo año sea mejor que nosotros hagamos lo mejor porque hay que poner gran parte de nosotros no de esperar que el año sea bueno para nosotros sino nosotros hacerlo bueno y seguir con la crianza y quiz y también nosotros vamos a seguir con estas capacitaciones con estas reuniones tratando de enseñar un poco más de nuestras experiencias volcar nuestros conocimientos hacia ustedes bueno gracias a todos los que han participado y también gracias a todos los que nos están siguiendo hasta luego gracias gracias ¡Gracias!